Mi nombre es José Dismart, mi nigga es Dismart. Tengo 22 años y actualmente juego de Super 4 para Gorilla's Prime. Inicié jugando en cabinas, como la mayoría supongo. No sé, lo tomaba como hobby, pero me di cuenta que subí mi ranking muy rápido. No era el top, pero era poco rankeado casi siempre. No era muy conocido y no, solamente empecé jugando en equipos amateurs. En Latin Hub, Big Lions, estuve en equipos de provincia. No, no estamos muy satisfechas con los resultados. Sentimos que debimos jugar mucho mejor. Pero esperamos practicar por la siguiente jornada de juego. Y esperamos un buen resultado. Probablemente Malkin de Inverse, porque no están perdiendo su serie. Estos son los equipos que creo que van a estar peleando para ver quién se va para abajo. Personalmente pensaba que nosotros, Gorilla's Prime, pero después de los que hemos estado jugando, ahora creo que más de los 900. Y en cubos, que son los que están en la cabeza. Estos son los comicistas sic legales. No hay preocupaciones de trabajo, Senélior amable que lo他o hagan. Pero no lo que va a一起. A puntual Mercy. No hay ninguna止griff,